Día viernes, ¿hay también recepción especial o no? Por supuesto. ¿Sí? A ver, Madalito, ¿o no? Claro, me extraño, Madalito. Doctora Marínez, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Si no me recibe con música, no me motiva. Claro, no te inspirás, no te inspirás, no te inspirás. Antes un pequeño tema, antes de evacuar las consultas. Hay novedades para este mes, en realidad, hay buenas noticias respecto de reparación histórica nacional. Muchos de los beneficiarios, jubilados, pensionados, que firmaron convenio en ANSES, aceptando la propuesta del aumento del nuevo haber previsional, van a ver sus haberes reajustados o actualizados durante el mes de mayo. No todos, ¿sí? No todos, porque esto va por orden de prioridad y en función de la fecha en la que firmaron convenio. Pero la Justicia Federal está homologando, la verdad, rápidamente muchos de los convenios y ANSES los está poniendo a disposición al pago durante el mes de mayo. En el mes de mayo, las personas que perciban el haber actualizado van a cobrar una sola diferencia. No van a cobrar todavía el retroactivo. El retroactivo va a quedar más o menos para el mes de julio de este año. Esa es la novedad, así que los que están esperando que firmaron convenios, por favor, revisen en sus recibos de sueldo este mes, si aparece reparación histórica nacionales porque ya están cobrando el haber actualizado. Esa es la novedad. Bueno, ¿y llegó el momento de las consultas? Sí, bueno, veamos, a ver qué... Bueno, vamos a ver algunas consultitas que nos están entrando. Están entrando algunas ahora también de último momento, pero vamos a ir con algunas que tenemos por acá. Dice, ahora, buen día, a las 7 cobro una pensión por viudez, renta vitalicia en el año 2006. Cobré tramitándola en AFJP Nación. Mi esposo aportaba allí. ¿Cuándo debo cobrar y qué debo hacer? Dice, ¿con qué trámites o qué trámites debo hacer? Bueno, muy buena pregunta para todos los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales. Todos los beneficiarios de renta vitalicia previsional tienen algún reclamo para hacer. Ya sea porque cobran menos que el mínimo y hay que lograr que se pague el complemento al mínimo o, aún cobrando más que el haber mínimo previsional, lograr que ANSES actualice sobre el total del haber previsional los aumentos de marzo y septiembre. Así que acérquese, si gusta hacerlo con nosotros, si no, busque un abogado especialista que lo ayude, porque seguramente algún reclamo hay para hacer en su caso. Bueno, más consultas, a ver. Sí, tenemos otra más. Dice, por favor, para la doctora, mi esposo municipal tiene 40 años de servicio y 60 años de edad. Es enfermo renal. ¿Puede tramitar una jubilación? Lo que se puede intentar con la edad del señor es una jubilación por invalidez. Si Comisión Médica de ANSES determina el porcentaje de incapacidad, entonces va a estar, por supuesto, jubilado, va a cobrar la indemnización que corresponde y el seguro obligatorio de invalidez. Sí, es factible. Y una más que acaba de entrar. Quieren saber, dice, bueno, muy bueno el programa, quisiera preguntar a la doctora Salvatierra, dice si los metalúrgicos se pueden jubilar a los 55 años por insalubridad. Dice, ¿hay alguna posibilidad de eso? Efectivamente, tienen un régimen especial jubilatorio, se jubilan con menos años de servicios y menos de edad, pero todo el tiempo trabajado tiene que ser en la industria metalúrgica. Habría que analizar el caso particular y ver si ya está en condiciones o tal vez quedan algunos años para acceder al beneficio previsional. Es factible, hay que analizar su caso. Bien, ¿quiere más? Tengo más. Bueno, sí, bueno, si tenemos tiempo. Buenos días, están entrando un montón, ¿no? Buenos días, dice una consulta. Tengo 37 años, tengo problemas de columna, incapacidad del 85%, y un auto modelo 2009. ¿Puedo hacer una pensión o no? Está buena esa, ¿no? También muy buena pregunta. Bueno, también muy buena pregunta. Por el auto, ¿no? Para las pensiones por discapacidad, además de tener un problema de salud severo, la persona no tiene que tener ningún ingreso ni ser propietario de ningún bien ni ningún vehículo. Es decir, no es solo una cuestión de salud, hay muchos otros requisitos a tener en cuenta para el otorgamiento de la pensión por discapacidad. Este sería un obstáculo, en su caso, para tramitar el beneficio. Bueno, tenemos muchísimo, les digo, podemos estar toda la mañana respondiendo, porque siguen entrando, vamos a guardarlos. Dale la última, dale la última. Una más, una más. Pero a mí me gusta, deme más. Después de acá nos despedimos. Sí, tenemos muchas, dice. Doctora, dice, yo percibo pensión no contributiva y cumplí 60 años, ¿me puedo jubilar? Seguramente se trata de una mujer, si cumplió recientemente los 60 años no es conveniente ahora porque tendría que aportar y si usted hace aportes le van a cortar la pensión no contributiva. Entonces, si se va a poder jubilar, hay que ver exactamente cuándo para no cortar la cadena de cobro, acérquese, las consultas son sin cargo, la vamos a orientar para decirle exactamente cuándo va a estar en condiciones de acceder a la jubilación sin tener que dejar ningún mes de cobrar nada, ni su pensión ni la jubilación. Bueno, doctora, guardamos, guardamos. Vamos a guardar, le pongo mi disculpa a todos los que han hecho llegar el mensaje, vamos a guardar los cuantos seguramente de lo mucho que están entrando para pasárselo después a la doctora. Recuerde los días viernes, la doctora Salvatierra contesta todas las preguntas. Y claro, es una ocurrencia, una idea que tuvo usted y salió bien. Y salió bien. La gente está ávida de responder sus inquietudes. Bueno, perdón, no es la primera idea que se... Perdón por la modestia. Perdón por la genialidad. La seguimos, la seguimos juntando las preguntas. Sí, no hay problema, con mucho gusto. Estamos para eso, este es un servicio a la comunidad a través del programa y la verdad que agradezco que me den este otro espacio porque está bueno que la gente resuelva todas sus inquietudes a través del programa. Muy bien. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Si Dios quiere, muy buen fin de semana para todos y muy buenos días. Gracias. Te voy a iniciar un juicio. No, ya te cambiaron. ¿A mí? No. Ya te cambiaron todo. Ya te cambiaron todo, Cora. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias.